El video al que va a reaccionar y Uriel es de Terno al Capdón Pásate por su canal que está en los comentarios Déjenme pongo mi Gamercam Este soy yo, eh Live Uriel Reaction A ver, ahora si Buen regreso Se volvió Hola bola de putitos Bienvenidos de nuevo a mi putadera de canal Soy Terro Gracias por los 24 pesos y gracias Que resopro por hacerte sub Encabronado, patrimonio cultural de Celaya Y el día de hoy les doy la bienvenida A un nuevo puto video después de 11 años Sin subir nada a este canal Han pasado muchas cosas desde que Youtube me metió al bote, me dio Covid como dos veces, Celayork Se volvió a hundir en la miseria Y un muerto de hambre me aventó un puño de cagada Nomás porque no acepta que un segundo De un video mío es mejor que toda su Gola de mierda que ha hecho en tantos años Muchos me mandaron mensaje a mi Instagram Diciéndome que ese miserable me había tirado BF A lo cual al revisar su video Vi que dijo que mis Pero ¿Quién? Perdón, no puse atención ¿Quién? ¿Él? ¿Míster Terror Enk? Me aventó un puño de cagada Nomás porque no se volvió a hundir En la miseria Y un muerto de hambre me aventó Un puño de cagada Nomás porque no acepta Que un segundo de un video mío Es mejor que toda su gola de mierda Que ha hecho en tantos años ¡Ah, espera! Un segundo de un video mío Es mejor de hambre me aventó Es el Mr. Loqueno Es el que tenía la foto De Leonardo DiCaprio, güey Es el que tenía la foto De Leonardo DiCaprio Y que era bien Sigma, según Mr. Hambriento ¡Eh, gracias otra vez! Y Golden Crowd ¡Eh! Se lo están papiando Se lo están papiando Muchos me mandaron mensaje A mi Instagram Diciéndome que ese miserable Me había tirado BF A lo cual al revisar su video Vi que dijo que mis seguidores Son unos faltos de atención Bueno, acaba mi respuesta A este pendejo Sin embargo Como ya saben Esta personalidad No es apta Para aventar tanta cagada Así que los dejo Con alguien experto En aventar cagada Hola, hijos de todas Oye, la verdad Críticas encabronadas No way Gracias, Lalo Blues Por los 13 pesos Críticas encabronadas Renací de las premisas Del infierno Llamado Guanajuato Simplemente para darle Una buena cerrada De hocico A un pinche Indio Joto Geriondo Que después de Darte depresión Porque Youtube Le desmonetizaba Los videos Vino directamente A mi mansión A darme una increíble Mamada de verga Para que le diera Un poco de atención Y así seguir Robándose mis ideas Les presento A Mr. Ambriento Youtuber De 400.000 Suscriptores Donde la mayoría Son niños De entre 10 a 12 años Adictos al TikTok Que usan palabras Como basado Y papiado En la vida real Un youtuber Que comenzó Relativamente bien Subiendo videos Supuestamente originales Y después de comenzar A monetizar Le empezó a gustar Meterse dinero Por el culo Por eso cuando Youtube Lo desmonetizó Hizo berrinches Y dijo Que se iba a ir A la verga Al escuchar esta noticia Por fin sentí paz Al saber que ya no Me iban a robar Mis conceptos Cuando en eso Regresa con la cola Entre las patas Bramando y suplicando Que le diera verga En vez de andar Cagando el palo Lo que debería hacer Es buscar Jale Para que no ande Esperando a que sus suscriptores Le roben la tarjeta Del Banorte A sus papás Para así darle de tragar Imagina venir a criticar A mis subs Y decirles faltos De atención Nada Ey muchas gracias Jorge Peña Hola wey Una pregunta Realmente si sirve Estudiar inglés Y si sirve En que te ayuda Pues si Si sirve La neta Te abre muchas puertas Y básicamente Es como un superpoder Wey Landa Gracias Gracias por los 24 pesos Gracias 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 Nada más porque te estaban diciendo tus verdades De que andas teraterillo robando ideas de vídeos Y tener seguidores así de enormis y pendejos Públicamente lo digo Mister Locuendo me come los huevos Y debería retirarse para siempre En vez de seguir subiendo vídeos forzados Nada más por visitas Yo si soy buena persona Y todo lo que me están dando Si se va Pues bueno Se va a ir a mis deudas Pero todo lo que me ayuden Si se va a buenas inversiones Pocos logran Pero si según tú Ya te ibas a la verga Que porque ya querías expandir tu contenido Y que la quinta verga Pues entonces ya no regreses a dar lastima O intentar dar gracias Sabiendo que lo que estás haciendo No más lo haces Porque tienes una manga de pendejos Que son los verdaderos faltos de atención Pagándote para que sepas que existen Y así llenar el vacío Que dejó el divorcio de sus padres En fin Hasta aquí mi aparición En este canal de mierda No me queda nada más que decir Solo que estén atentos Que pronto esto va a valer verga Va a valer verga Voy a explotar Ya putos Después de Wey si se ardió Si se ardió Porque le dedico Pinche terror encabronado Realmente se ardió En este discurso de odio El día de hoy Les traigo un nuevo iceberg Seguramente el título Ya les exploteó todo Pero bueno En este video Vamos a darle una repasada A un país Que antes era Chiapaneco Les doy la bienvenida A la iceberg De donde vive mi compa Guatemala Que miedo Pero obviamente No estoy solo en este video Como yo no sé Ni una verga De Guatemala Démosle la bienvenida A Especimente Hola culeros Ya llego Oh man What the fuck is this What What fucking avatar Is this man Pero Pero que 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 furromamada Es esto Madre con el terror Encabronado Para bañar Solo hoy se fue la puta luz Porque estaba lloviendo Como tres culeteras Horas Parecía discoteca A mi casa Estaba de parpadear El perro foco Ya se la saben Todas las redes sociales De Especimen Estarán en la descripción Junto con las mías Ay no mames Golden Crown Neta Muchas gracias Wey Criticas Quien es ese wey No mames El criticas El criticas Neta gracias No gracias Un día sin dormir Y ando bien erizo Let's go Let's go Ay cabron Ay wey Rivalidad con México Sabe madres No sabes por qué Pero desde que tengo conciencia Existe como una pequeña rivalidad Entre los majichangos Y los guatellorquinos De repente suben un video De comparando comida Pero eso es como comparar el Real Madrid El, 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 Barceló El, la, es, eso es como comparar Es, eso es como comparar la Eso es como poner al Es como poner al Mohamed Ali A pelear contra 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 el huesos O sea Quien gana Padrino Usted Quien cree que gana México es Mohamed Ali Yashi Gracias por la uno Caja México En este México es Es el Mohamed Ali En esta situación ¿Qué opinan? El hueso Ah Shut the fuck up Los comentarios A ver ¿Cómo? ¿Cómo? De repente suben un video De comparando comida En los comentarios Tan que se tiran un chingo de caca Y en persona Nervamos Pura gente Naja se pelea Con esas madres Sí, güey Pendejos Una vez me tope un video En tiktok De un señor Ya bien ruco Insultando Guatemala Y en los comentarios Habían un montón de señores Llorando por su bella Guatecaca Qué pendejos Güey Los dos Pendejos Guatemala nunca ha clasificado Para un mundial Es decir Nunca ha estado En ningún mundial Se quiere que banees A alguien del chat Enverguiza, güey Axel N. Rodríguez Silenciar temporalmente Al usuario Jeje Bueno, a ver O Ha clasificado Para un mundial Es decir Guatemala nunca ha estado En ningún mundial Obviamente No están muy felices Con esto Desconozco el motivo Del cual pase esto Y si les soy sincero No voy a buscar el porqué El motivo Es que tengo un berguero De ganas de miar Puto güey Y me dicen Y me dicen huevona A mí Váense A la verga Esta es una canción Típica de Guateyork Que se pasa A todos los perros Años por diciembre Es Oh shit Gracias Yoshi Otra vez Por el apoyo A ver Cómo No puse atención Canción de caña real Esta es una canción Típica de Guateyork Que se pasa A todos los perros Años por diciembre Esta la versión animada Y otra donde graban En una parte en vivo Con niños Y sabe que madres más Yo una vez fui a ver Como graban Y no se entendía nada Porque había un perro Desvergue Aparte se les ocurre Grabar en la zona Donde más puto calor Hay a la verga Ni un poquito de aire llega El fútbol Como en cualquier país Tercero mundista Es más importante Que cualquier cosa En Guatemala Sabemos que hay veces En las que los fanáticos De esta madre Se ponen bien changos Y hacen puras putas mamadas Desde gritarle a la tele Como pendejo Putos Güey Perdón Tengo que Ya Perdón por estar como el ate Interrumpir el video A cada rato Pero tengo que verlo Güey Maldición Maldición Hasta quedarse afónicos Sabemos que hay veces Desde gritarle a la tele Como pendejos Hasta quedarse afónicos E incluso en casos Muy extreme ¿Qué? ¿Qué? Oh, no Chal Hay oxos ¿Existen los oxos en Guate... Guatebad? O por una cuadra, literalmente Sabrán ellos cómo verga se mantienen Pero según dicen, es del mismo dueño Pero han de andar así bien pendejos Pa' poner un putero en la misma zona No más que de repente toca ir Eso ya es lavado de dinero En una en una Porque hay algunas que no tienen ni verga Que ni un helado tienen No mames Si es lavado de dinero Ya con eso lo dijo ¿Quién? ¿Quién? Ricardo Arjona Es un cantante guatemalteco Al parecer bastante famoso Sería como una variante del mismísimo Chayán Parece ser un cantante bastante importante para su país Ya que ha ganado varios premios por sus increíbles composiciones Hasta la fecha tiene más de 6 millones de suscriptores en su canal de YouTube Y un putero de dientes mensuales Oh bueno eso me imagino Ya que ya no tengo el Spotify ¿Por qué se me bujeo y no lo he vuelto a instalar? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Crackeado! ¡Pinche! ¡Pinche pobre! Me gusta mucho ver el terror encabronado Porque sale con estas Pobrerías Me da risa Grande Dije que yo no soy su puta wikipedia Para andarles diciendo todo hijos de su perra madre Pónganse ya las putas pidas a la verga por favor Pero terror me da hueva Ya que en un concierto En pocas palabras Dijo que los jotos no valen verga Y que deberían dejar de hablar como pendejos con el lenguaje inclusivo A la verga Ingato Con el lenguaje inclusivo Lol ¿Qué? Gueto Guatemala Rogelio Eulalio Lino Arana Mejor conocido como Gueto Living O simplemente Gueto Es un MC Cantante, rapero y freestyler Procedente del municipio de Livingstone ¿Qué pedo? Originario del departamento de Izabal En el país de Guatemala Guatemala es un perro pueblo olvidado de Dios Y tan peligroso que hasta el diablo tiene miedo poner un pígado Por eso casi ningún artista ha salido Al menos reconocido más mundialmente De los pocos que hay que son a toda madre Es este el gueto Que tiene rolas bien chingonas La neta Antes se subía Pinche naco Las mamás que le gustan Güey, creo que entre más pobre un artista O una película O lo que sea Más le va a gustar el terror encabronado Se siente muy pobre esto Prostitución Actividad sexual a cambio de dinero ¿Qué? ¿Qué? Busqué y me salían puras mamadas Que no entendí Ahí si alguien sabe Aviéntese un comentario Explicando qué pedo Pero en resumen La antorcha es una celebración Que se lleva a cabo en ese país Donde más aparte Dejan un putero de basura Que de patriótico tiene esto En mi México no pasa Bien pendejo Bien pendejo No Era él Lo reconocí Escuché cum Y vi a ese güey Y supe quién No es el cum Que se andan imaginando Perros asquerosos Pero resulta que acá Hay un montón de escuelas Que sus siglas son cum Yo estudié en un lugar Que se llamaba así Y en todo el uniforme Estaba pinche bordado La palabra cum En grande xd Una vez le preguntaron A la maestra de inglés Que significaba Cum y se envergo bien machín Jajaj Pinche doña toda mensa Pero no sé por qué Son un vergasal De lugares que se llaman así ¿Quién habrá sido El sogado de cromosomas? Si creías que solo existían Los huaychicans Pues hoy descubrirás Que también en Guatemala Habitan seres aberrantes Como estos Solo que en vez de huaychitan Son huaymalans Para los ¿Huaymalans? ¿Qué es eso? Ah, pues huay Guatemalte Oh, shit Que castillo Gracias por tu donation Cum 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 ¿Qué es eso? 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 Espera. Déjame checo algo de volada, güey. Ok, ya, ya, ya. Está bien, está bien, está bien. ¡Asco! ¡What the fuck! ¡No había visto! Fiambre. ¡Qué ver... No se ve mal! El fiambre es un platillo tradicional de Akkad que se come el 1 de noviembre. Trae encima un montón de chingaderas, carne, lechuga, huevo y sabe cuánta mamada más. La neta ni en putas lo comiendo tragando esa madre. Oh, espera. Espera, ya lo... Es bien pinche asquerosa. Hay tanta mamada que cuando se prueba sabe así bien culero. A ver, hay gente de Guatemala aquí, güey. ¿Alguien puede decir lo que tiene? Yo debo de suponer que sí hay subs de Guatemala, ¿no? ¿Qué vergas tiene esta onda? Lo que le daban al pudriel de chiquito. ¿Es eso pozole de lavadero guatemalteco? ¡Sí! Prácticamente de todo, vegetales, chorizo, salchicha... Oh, what the fuck. What the fuck. Nada como ser un changuito feliz en su México. Rezándole a la virgencita con sus taquitos y comida muy buena. Yo, la neta, sí me siento afortunado de haber nacido en mi México y pedirle a la virgencita que me ayude y así. ¿A ustedes les gusta a mí me vale verga? B y B o B1B, o sepa la reverbiada puta madre de Kaori, son productos bastante baratos que en palabras de mi compa a veces saben a puto plástico o lucen muy artificiales. ¿Está cabrón? ¿Ya es todo? ¿Está cabrón? ¿Pops vs. Sarita? ¿De acá que saben madres? ¿Tienen rivalidad de cuál es mejor y esas pendejadas de empresas Jotas? Yo le compro puro helado a señores que pasan con una campanita. Esos están 20 veces más ricos. Sí, güey, la neta, sí. Yo Caíbil es un videojuego nativo de Guatepeor. El juego era vendido como la quinta verga erecta del mercado, siendo descrito como el futuro del gaming, pero al final fue una tremenda cagada de puerco con sangre. Y para acabarla de chingar costaba 10 dólares, 10 putos cueros de rana. Con eso te compras un buen putazo de mota y te la pasas más chingón que con esa madre. Pues para ser de Guatemala se ve bien, güey. Palabras. Hay un putero de palabras que si las escucha un extranjero si se saca de onda, porque parecen pinches conjuros mayas. Yo que soy acá de Guateyork les voy a decir así algunas. Chilero, que es que algo está acá bien vergas. Choca, que es una moneda de 25 centavos. Chucho, una forma de decirle a los perros. Y sabe que puta madre más. La neta, yo soy así alemán. Ojos de la casa que les miento. Mi familia llegó a Guatemala por trabajo. Imagínate que vayan tus papás a Guatemala que se cambien, güey. De Alemania a Guatemala. Shut the fuck up. Shut up. Son básicamente mototaxis. Estos abundan en... Oh, es el perro que tombo el otro carro. Héroe. Te diga, nomás una vez me subí a uno para irme de San Lorenzo a Juan Martín. Acas. Y luego... Una historia bien cagada que me pasó es que por acá hay un señor que vende churros y tiene su carreta encadenada en la calle siempre. En el día iba pasando yo de la escuela, recuerdo, y había un pinche perro revolcándose en el mugrero puesto. Váyanse a la verga. Asco, me fui corriendo para mi casa. Ya en la noche volví a pasar y estaba vendiendo perros churros. Seguro que me pasó el señor a la verga. Churros con caca de perra. Qué rico. Lo peor es que siempre se queda esa madre en la calle recibiendo putero de cagada. Y aún aquí siempre que pasas hay gente comprándole. La neta no me he animado ni a tomar porque me ha de traer putas enfermedades crónicas como giote o gonorrea. Asco. Nito y Neto son una serie de películas de puta risa o sepa la verga. En esas madres salían dos güeyes. Lo interesante de este caso es que uno de esos vergas terminó siendo presidente electo de Guatemala. ¿Qué? El típico presidente humilde de pueblo con camino de tierra. Pero al final ya nadie lo quería que porrata. Cosas típicas de países del tercer mundo. Gato. Combate. Es una serie toda pendeja de retos creo. Yo sin y me asomo a ese canal. Pero se hizo noticia y meme en todo el mundo cuando estaban en una competencia de ver quién era más idiota o saber. Pero les tocó un reto de matar. Ah, ese sí lo vi. Y ya pasó que no sabía hacer una resta normal. No. Diez... Güey. De hecho de matar. Dieciséis. Dieciséis. Parece de la India esa madre. La cual trata de un cabrón bien puto huevón de 28 años que no más no vale pa' pura verga. Todo normal hasta que llega su hermana y le encarga que cuide a su sobrino. La neta no más estoy resumiendo lo que dice el gogle. Parece ser una película humorística ya que mire un pedacillo y están diciendo puras pendejas broserías. Se ven medio piedrosona. La película está aquí en YouTube ahí por si alguien se anima a verla. Pa' quienes ya la hayan visto ahí que la resuman en los comentarios o digan qué pedo porque tengo hueva de guacharmela. Pinche huevón. Hola, canchita. ¿Dónde va? Hola, hola amiga. Oye, hola. Hola. ¿What? Venga tú, bájale a tu mamá. No oigo la narrativa, güey. La neta, mejor escursen esa madre. Acá el terror les pondrá un verandito pa' que les sangren los oídos. La moronga. Y le regalo esta ñonga. ¡Ñonga! Se la meto en la trompa. Este es mi ajo. Hasta mi biche tío andaba hablando de ese cabrón que se miraba bien perro ridículo. La neta, sí que na... Sí. Los buses, camiones, micros o como los conozcas en tu rancho, por lo regular al ser públicos estos siempre están todos hechos mierda. Ya sea por los mismos pasajeros o incluso por el mismo chofer que no los cuida o así. Camiones sin asientos, sin faros y en general hechos verga. Qué pobreza. Como tampoco hay perros youtubers acá, de los pocos que hay son bien, no sé ni cómo explicarlo. Son abominaciones audiovisuales, humor muy extraño y no tienen una base de seguidores porque la mayoría no más los ve pa' tirarles caca. De los pocos que sí sobresalieron para bien son el Jex, Natalán, ese maje engarzado. De los pocos que sí sobresalieron para bien son el... De los pocos que sí sobresalieron para bien son el... A ver, ¿quiénes son? De los pocos que sí sobresalieron para bien son el... Seguramente me mata el perro calorón. Dato Chapoy en Nogales, Neva. Se supone que estamos en Sonora. Pero acá a veces neva, güey. Ja. Tú nunca conocerás la nieve. A mí ya me tocó un chingo de veces. Ja, ja, ja. Perdón, nomás quería dar ese dato a Chapoy. Black Pitaya es un personaje... Espera, ¿qué, qué, qué? Black Pitaya. Black Pitaya. Black Pitaya. Es un personaje de una serie de Akkad y bueno, está hecho con el alfán de hacer reír y todas esas madres. Pero conociendo al internet, la gente de hoy en día estaría bien cenado porque lo sacarían de contexto. Porque para interpretarlo... Güey, pone la música así para que Notley tome en el video o algo así, ¿no? Se pintan la cara de negro y se ponen una peluca pareciera... ¡Wooow! Güey, no lo había visto bien. No lo había visto bien de la cara. Yo con el alfán de hacer reír y todas esas madres... Güey, me quedé viendo el gato. Me quedé viendo el gato. No me ha visto... ¡Wooow! No me quedé viendo el gato. Qué música, Lesslie. Tengo. Ferias Como en todos los lugares de Latinoamérica Existen las ferias Unas buenas y festas Por ejemplo hace como 5 años Literal en frente de mi casa Montaron una feria sin avisar mi madre Si había un perro desvergue No crean que vivo así en una mansión Era una calle normal y les valió 5 hectáreas de verga La neta si un par de horas estaba chido Pero toda la puta noche Gracias Alexander Luna Los TQM gracias por el apoyo El perro ruido La neta si un par de horas estaba chido A ver Cuatro Pero toda la puta noche El perro ruido a la verga No dejaban dormir Luego hay otras pero ya son las comunes Esas donde se compra la cobija Con foto del tigre Esto es algo que también pasa en mi querido Guanajuato En Guatemala el Halloween está visto Gracias Daniel Mata Desbloqueame de Streamluts Hijo de puta Pues que hiciste Es muy raro cuando baneo en Streamluts Pues que verga hiciste Te desbaneo si me dices que hiciste Esto como uno es algo que también pasa en mi querido Guanajuato En Guatemala el Halloween está visto como una celebración del diablo Y esas tías chismosas que se les baja la presión Cuando dices coger Se la pasan publicando o compartiendo mamadas De que mejor se pongan a rezarle a Dios Y que la gran verga Obviamente viva Dios Pero no mamen En vez de andar mamando Pónganse a barrer y a cuidar Que guachan sus chamacos Y esas pendejas Si wey Gracias Big Tony Ya llegó el Uriel Pam 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 Ya llegó el Uriel calidad Rata peor Yo te tengo otra pregunta Es ¿Qué? Gracias Big Tony Luego andan viendo puras putas mamadas Y luego por eso se ponen bien eléctricos Luces de miraflores De esto me mandaron foto y se ve bien cavado Pues ya andamos en épocas de tomar ponche Y andar bien pedo En los centros comerciales ponen luces Pa que se vean mamón Pero en este especifico pusieron unas de una forma peculiar ¡Woooh! ¡Woooh! Linda decoración Toma nota México Este en especifico pusieron unas de una forma peculiar Como ya lo dije hace un rato Los fanáticos del fútbol son una puta vergada Sean de donde sean Pues bien En Guatemala hay un equipo que es conocido como los rojos Y sus fanáticos se ponen bastante changos Cuando pierden o esas mamadas Básicamente los americanistas chivistas Versión Guatemala Oh what the fuck Perros peligrosos de Guatemala Creo que es esta zona roja Por si no saben acá a los barrios bajos Hay zonas donde es peligroso ir ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias! Walter Treye Hola Urigodufa Mil de calidad aquí en el Jales ¡A huevo! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Esta zona roja Por si no saben acá a los barrios bajos ¡Espera! Hay zonas donde es peligroso ir Si no vas con alguien que viva ahí O que sea conocido por todo el barrio Porque se les sale el diablo Que cargan dentro y te balacean a la verga Una vez fui a una zona bien peligrosa Con mi papá en su carro Y hasta me dijo Baja los vidrios Pa' que nos vean la cara O nos van a tronar Su madre si me pegó el agüite ese día La cosa es que en ese lugar Se soltó el puto diablo Porque hace poco así de la nada Empezaron a salir hoyos en el suelo Hasta hay videos donde van caminando Y de repente se abre un puto hoyo ¡Hala! ¡Pirga! ¡Qué pido! ¡El balanero sin duda fue un icono muy... ¡Sí! ¡Harry se está agarchando a todo! ¡Influyente en el internet hispano! ¡El peluca sabe! ¡El peluca sabe! ¡El peluca sabe! ¡Quien subía doblajes de películas Con groserías guatemaltecas O frases de internet de esos años Están cagados Me vi uno y se dan LOL Aunque a veces no entiendo El increíble dialecto guatemalteco LOL ¿Qué? ¡Ey se ve bueno! Afuera donde estudiaba Vendían unos bien sabrosos a la verga Es base alimenticia de todos los guatemaltecos Una vez un compa se compró uno Y todo pendejo se fue de hocico Y valió verga su pan Yo me estaba cague y cague de risa Un saludo pan mi compa el Kevin LOL Un saludo Las escuelas públicas son una puta mamada bien perrona Escuelas donde puedes encontrar mierda en los urinarios Paredes rayadas con infinidad de verga Yo no rayé el baño Y sobre todo Comida más culera que cagar con un palo en el culo Nada huevo Nooo Roblox Roblox No sabe cuanta mamada más Que hasta mandaron cartas a colegios Y lleva tu bien 27 dice que te avientes un chiste puto payaso meco Chiste Que le dijo guatemal Que le dijo un guatemalteco otro guatemalteco Ay wey tira Ay Ay pecausa tira eso que es del diablo Jeje Vamos a comernos un No sé wey No sé Creo que un tiempo hasta estuvo prohibido Y el presidente estaba hablando de eso Pero como todos están bien rucos Ahí No saben que hay como medio millón de juegos online Ya los chavos saben repartir vergazos más que ellos No mames wey neta Por lo que dice este wey Parece que Guatemala está siendo controlado por puro anciano meco Está siendo dominado por puro ruco pendejo Wey no mames Pollo campero Es como una variante OU 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 Como estrategia de marketing Esta empresa sacó una película animada Que los morillos cagazones la guacharán Y sus jefes los llevarán por pollo La película está en Youtube La verdad se ve de dudosa calidad Pero igual creo ya está viejilla la movie Se ve perro Fiestas en cuarentena Cuando estaba bien Que dijo Que dijo Fiestas en cuarentena Fiestas en cuarentena Cuando estaba bien fuerte esa madre del cobicho Había labios pa' salir y la mamada La cosa es que había gente que se pasaba todo eso por la raya de sus nalglitas Y hacían fiestas La primera que se descubrió se armó un perro desvergue Porque les cayó la policía y se llevaron a todos al bote Creo que ya en unos quince años Estaba en el Face En las noticias En el Tortrix Y en todos putos lados Que habían unos millonarios Haciendo una fiesta Oh shit espera Gracias Walter Terrie Deja eso Yo soy de Guatemala Si quieres busca la plática Toda pendeja Que se dieron el canal TN23 Hablaron de hentai What the fuck Muchas gracias por los 70 ETQ Gracias Pero no eran los únicos Porque si pasabas por la calle De repente Escuchabas que tenían un maldito desvergue Los vecinos Y les valía roña Pues al modo Ah ya se acabó Que onda gente Como están Espero que estén bien Aquí acaba el video Espero que se No sé Se hayan interesado un poco Del video del terror encabronado Bueno Si quieren ver Una segunda parte Vayan al canal de De Especimen Que va a estar En la de Cristo El es el espécimen El es el canal de espécimen Como el coso de Israel Gracias por la sub Una vez me saqué una foto Con un limón Ah ya Ya a esa hora Le salió una foto Con un limón Nice Pues nice Muy nice